5 cosas que debes aprender sobre neumáticos Existe una pieza extremadamente importante para nuestros autos pero todos y cada uno de nosotros le damos 0% de atención Esa pieza son los neumáticos Instalamos la marca que sea, en el modelo que sea compramos los más baratos Incluso luego de 5, 6, 7 años seguimos usando el mismo juego porque abre comillas, aún tienen carne, cierra comillas Número 5 El trazado no define Su nivel de deportividad suele pasar cuando eres un mocoso Ay, me compré mi primera auto, luego cambiaré la radio, cambiaré los rines Y como pasaré de 14 a 17 innecesarias pulgadas, también cambiaré los neumáticos Y por supuesto que no tomaste en cuenta que los neumáticos también cuestan plata Y como eres latino, compras los más baratos Ahora, resulta que un juego de rines de 17 pulgadas convirtieron tu aveo en un camaro Entonces elegirás neumáticos de trazado deportivo Ok, que el trazado sea diferente a lo normal, con formas triangulares y aparentemente agresivas No, eso no quiere decir que son para un auto de carreras Solo quiere decir que son para el mismo ignorante que quiere que el auto al que le mete 70 kilogramos de parlantes en el maletero Corra como un Mustang a pesar de su vigoroso motor de 1.6 litros Los neumáticos más deportivos son los que tienen mayor superficie de contacto con el asfalto Entonces son los que tienen menos líneas y ediciones A más estrafalario sea el diseño, probablemente peor sea el agarre Claro que también tiene que utilizar menos material ese neumático Y por eso, obviamente, por la baja calidad del mismo, son más baratos Número 4 Treatware Probablemente es la primera vez que escuchas este término Pero es una de las primeras cosas que deberías saber para comprar un juego de neumáticos El código de Treatware es establecido por el fabricante para determinar la resistencia al desgaste del mismo Por lo que si un neumático dice Treatware 200 y el otro dice 400 Se puede decir que el de 400 durará el doble que el de 200 Pero, a más alto sea el Treatware de un neumático, más duro será el compuesto del mismo Entonces ese neumático tendrá menos agarre Si lo que buscas es mucho agarre para un neumático deportivo en un track day o autocross Lo que buscas es un Treatware bajo El neumático se desgastará más rápido Pero al ser de un material suave, tendrá más agarre y se adaptará mejor a las condiciones de la pista Un todoterreno por otro lado probablemente busque un Treatware más alto Para asegurar la duración del neumático al quitarle presión Y atacar terrenos difíciles con rocas que podrían cortar a un neumático de baja calidad Esto también afecta el confort y el consumo de tu auto Así que todo depende de tus necesidades, princesa Número 3 Perfil bajo es mejor Los neumáticos más delgados son comúnmente conocidos como de perfil bajo Y solemos verlos en autos deportivos, en variables muy anchas y con aros o rines de 18 a 21 pulgadas Eso es porque son mejores que los neumáticos gorditos convencionales No necesariamente El neumático de perfil bajo siempre es más ancho Por lo que tiene mayor superficie de contacto Esto es más agarre señoritas Pero también puede venir con un Treatware muy variado Los de alta calidad tendrán un Treatware moderado Entre material duradero y suavidad para el agarre Por eso son caros Duran menos que un neumático premium convencional Pero mucho más que un neumático de marca promedio Pero el 80% de los neumáticos comercializados en países de habla hispana No son ni premium ni de alta calidad Así que te encuentras con un neumático delgado Que a la vez es de un material deficiente Esto quiere decir que todo el estrés de la rodadura Se transmite a los rines o aros Y mediante esto sale a suspensión de tu auto Piensa que sufrirá con todo el peso del auto Por la baja calidad de neumáticos Sumada a la nula acción de absorción Que caracteriza a un neumático de perfil bajo Es por eso, querubines, que no es recomendable Instalar estos neumáticos, buenos o malos En un auto con una suspensión convencional No diseñada para la deportividad Lo vas a arruinar Esto sin mencionar que a más grande el ring o aro Ojo, cosa que estos neumáticos suelen llevar de la mano Mayor es el peso que debe hacer girar el torque del motor Tu motor es 1.6, 1.8, 2 litros Motores pequeños en general de poca potencia Entonces aumentará el consumo Y disminuirá el tiempo de vida útil de sus componentes Por el esfuerzo extra Número 2 ¿Tienen fecha de caducidad? Legalmente la gran mayoría de neumáticos No tienen fecha de caducidad Pero luego de cierta cantidad de tiempo Que variará dependiendo de la calidad de los materiales Estos pierden propiedades Por lo que si tú tienes un auto sin usar Guardado por 5 años A pesar de que el neumático nunca haya sido utilizado Este ya no funciona tan bien Puede estar reseco Puede estar cuarteado Puede tener imperfecciones en el interior Y muchos otros factores que pueden terminar En un accidente mortal Si no preguntan a nuestro mártir Paul Walker El peritaje concluyó que el motivo por el que ese Porsche Carrera GT En el que viajaba perdió el control Fue por neumáticos muy antiguos Que por estar guardados por mucho tiempo A pesar de estar nuevos entre comillas Ya habían perdido propiedades de agarre Y no soportaron la presión y la potencia del auto Uno reventó a mucha velocidad Y ya sabemos lo que pasó Número 1 No, forzar el ahorro de combustible Es la peor idea, princesitas Casi todos y no todos los neumáticos económicos de calidad Se enfocan en una sola cosa Ahorro de combustible Y es que es una de las características más atractivas De un neumático Para los autos de gama baja Y muchos dueños de los mismos Para maximizar esta característica Los inflan al máximo Para que el neumático no genere resistencia al motor Al girar Lo que implica menor esfuerzo Lo que implica menor consumo de combustible Lamentablemente esta práctica Hace que el andar sea más duro Y que las funciones de absorción De las imperfecciones y golpes Del neumático sean anuladas Dicha labor se transmite A la suspensión de tu auto Y a los soportes En autos económicos Esas piezas no están diseñadas Para cargar con todo el peso del vehículo Sin apoyo de los neumáticos Por lo que se desgastarán prematuramente Y eso será inevitable Y en lo que te ahorrarás unos dólares en combustible Al mes te los vas a gastar al año más tarde En una suspensión nueva O peor Lo que obviamente es más caro ¿Estás de acuerdo con esta lista? Haznos saber tu opinión en los comentarios Y déjame un me gusta y comparte Si te ha gustado Así sabremos Y debemos seguir haciendo videos como este Yo soy José Miguel Calderón Esto es el Dios de los Autos Y conmigo Hasta la próxima